Voy a reír, voy a... ¡Vamos a vivirla, eh! ¡Más fuerte! Voy a... y voy a gozar, vivir... ¡Vamos, vamos! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi querida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi querida, la, 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 la Y se llega la lluvia, ¡Palma! Para limpiar las heridas, a veces solo una cosa Puede vencer la sequía, y para qué violar a qué Si duele una pena, así es la vida Y para qué, sufrirá, a qué Si así es la vida, hay que vivirla, la, 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 la Voy a bailar, vivir, 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 la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Oye, aceleró Oye, me quieren despertar, ¿eh? ¿Esto qué es? A ver, mi gente, vamos a vivir la vida Voy a reír, voy a bailar, pa' qué llorar, pa' qué reír, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar, siempre baila y canta, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, siempre pa'lante, no mire pa' atrás Y a su guitarra, la buena Las que quieras, reina mía Qué lindo con ese arte Mira solamente, hay una Yo, la que te canso como a nadie La que es sobada para dar el aire La que entraba toda ciega sin sentir, sin importarte La que te he visto de la luz en tu vida La que yo, la que la vida es con estrés A la que quieres llevar con miedo Y por qué conoces tus fracasos, tus mentiras, tus amientos La que sabe cómo acabarán cerrando Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la vuelta ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás A lo profundo de tu grito, no me hace tarde Y no levantarás Ahora sabiendo que sin mí No puedes levantarme Te vas a arrepentir, ya lo verás Te vas a arrepentir, ya lo verás Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la vuelta ni la voluntad Para llegar más allá de mí Yo no lloré, todo lo que iba a llorar Ya yo no lloré por una mala mujer María Lola, beso a morea y le déjate ¿Cómo dice? María Lola se fue Oye, oye Mi María Lola murió Díganle a la que me lo olvide Cuéntame, cuéntale que para mí murió Díganle a la que me lo olvide Yo no lloré, cuéntale a la que me lo olvide Y yo no lloré, cuéntale a la que me lo olvide Se fue tan lejos como la distancia Al otro mundo le saqué ganancia Solo una pérdida que paga el entorno Con que estará de querer Te vas a arrepentir, que te concede Por el camino hay más mujer Y yo no lloré, cuéntale a la que me lo olvide María Lola se fue Oye, oye Mi María Lola murió Díganle, díganle que ya no la olvide Díganle a la que me lo olvide Cuéntale, cuéntale que para mí murió Se fue tan lejos como la vida Voy a guardarme en la vida Esta noche fue la fantasía, María Con tu loca manía Pero llegó a la tumba fría Ahora yo vengo buscando mujeres, buscando pasión Deja que no pagando, no pagando traición Ahora María Lola, vete, vete con tu show Que me lo olvide la traición Se te cayó María Lola se fue Oye, oye María Lola murió Díganle, díganle que ya no la olvide Díganle, cuéntale que para mí murió Se fue tan lejos como la vida Y nos vamos con el mambo, mi gente ¡Vamos! ¡Súbe! ¡Súbe! ¡Arriba! Y esto está apretado, apretado Y esto está apretado, apretado Y esto está apretado, apretado Con cuarta calle apretado Tú lo traes María Lola se fue Oye, oye María Lola murió Díganle, díganle que ya no la olvide Ya no la olvide Cuéntale, cuéntale que para mí murió Se fue ¡Gracias!